...en la pura pantallita. Ay, pues ella está grande. Con eso ya le veía un poco la panza. ¿Ya le veía? Sí, me decía. Ay, a ver, ya le veo su pancita. Mira, me da cuenta que esto de aquí, esta rayita blanca es el útero. Con la matriz, está bonita, ¿no? Y lo blanco que se ve aquí, esta franjita es la...